En mi vida, toncelito de mi hogar A mí también me haré mis sueños, señorita de mi ser ¡Vamos, a ver, fuertes! ¡Que disfruten las más malas! ¡Vamos, a ver, fuertes! 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 ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver, fuertes! 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 ¡Fuerdes aplausos para las personas! Nos acompañamos con las palmas Yo quiero cantar Por todo mi corazón Es algo especial Lo digo con mucho amor Te quiero a ti Mamá Eres tú Mi sol La delante de mí Te enseñaste a mí A seguir Te quiero a ti Mamá Te engañas A Dios Por tu madre me envió Que sea feliz por él Mi mamá Te enseñaste a mí A seguir Te quiero a ti Mamá Te abrazas a Dios Por tu madre me envió Que sea feliz por él Mi mamá Por tu madre me envió Que sea feliz por él Mi mamá Buen aplauso ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.